Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNOMI10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Buenas. Buenas Luffy, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal chicos? Chicos, no sabes lo mucho que me gustó conseguir en la entrevista. Yo me estaba orgasmeando en mi propio jugo de fanboy. Pero logramos traer a LuffyNOMI, youtuber de bastantes seguidores, a que nos brinde hoy una entrevista. Así que valoren mucho a este muchacho. ¿Te podés preguntar, Cofis? Sí, claro, soy LuffyNOMI, soy youtuber de One Piece y nada, me contactaste y yo encantado de estar aquí para responder tus preguntas. Bueno, chicos, pueden proyectar las preguntas que quieran. Luffy dijo acá que va a ser sincero, concreto, con todo. Y antes que nada, vamos a preguntar cosas tranquis. Ok, Luffy, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta cuarentena? Bien, tranquilo en casa. Ay, perdona, dime. No, 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 tranqui, manejate. Te brillando a full, ¿no? Sí, nada, haciendo vídeos como siempre. Ahora que tengo más tiempo, pues más vídeos, trabajando, estudiando si puedo. Y nada, tranquilo en casa. ¿Te gustaría presentarte y decir más o menos la cantidad de suscriptores que tenéis acá para los chicos que no te conocen? Sí, bueno, pues soy LuffyNOMI, soy youtuber de One Piece. Llevo más o menos como 5 años y ahora mismo tendré como 65.800 suscriptores o algo así. Creo que llegamos esta mañana. Tranqui. ¿Cómo te manejas más o menos así con la escena de teorizadores? ¿Hay mucho aporte de fans o te manejas vos con las teorías que haces? No, yo es que más o menos no hago, no suelo hacer teorías y esas cosas. Yo hace tiempo cuando empecé, pues, si se me ocurría alguna teoría o quería hablar de algo, pues sí lo hacía. Pero ahora mis vídeos son bastante diferentes. Es más que nada hacer curiosidades, análisis de, yo qué sé, de victorias de los moguigwaras. Y no sé, un tipo de vídeos que es bastante diferente a la comunidad, yo creo. Claro. ¿Sostenés de aporte de fans o simplemente vos te manejas con toda la información que manejas? No, yo mismo. A ver, a veces pido, cuando es un vídeo más didáctico con suscriptores, en plan de que me manden a Komunomi para yo hablar sobre ellas, pues sí cuento con su ayuda. Pero si no, pues, si no yo mismo escribo mis cosas, mis guiones y todo para hacerlo. Luffy, ¿te podrías acercar un poco más a micrófonos en acá los chicos que se te escuchan muy bajito? Sí, ¿se escucha mejor ahora? Sí, algo mejor. Sí. Ah, vale, perdón. ¿Has tenido contacto con algún youtuber externo a vos? Así como una colaboración con alguno de los chicos de ahí. Pues, la verdad es que he hablado alguna vez con alguno, pero nunca he colaborado. Y, no sé, nunca he hablado demasiado con ninguno. ¿Con quién más o menos? Así como para manejar. No me recuerdo, creo haber hablado alguna vez con Gadito, con Cazador de Piratas, con Rogers y Chibukai, pero no sé, no suelo estar en esa onda. Por ejemplo, yo me veo en Twitter y veo que a veces ellos, a lo mejor, no sé, no me acuerdo, pero a lo mejor ellos hablan o algo, pero yo nunca he estado en esa onda de relacionarme mucho con los demás y tal, veo un poco a mi rollo. Claro, así que te manejas tesoro más o menos en todo este tema. Sí, en todo. ¿Hace cuánto miras YouTube? ¿Hace cuánto miras One Piece? ¿One Piece? Espérate que calcule porque puede ser ya desde los 15 años, pues hace 10 años, en 2010, 2009 a lo mejor. Es vio. Acá los chicos te preguntan si conoces a Raxxas. A Raxxas, creo que con Raxxas he llegado a hablar también, pero no recuerdo muy bien. A lo mejor hace mucho sí, pero no puedo estar seguro tampoco. ¿Fuiste alguna expo de anime? Sí, tengo un vídeo en el canal de hace como año y medio, dos años que fui aún aquí en España y estuvo bastante bien. Siempre había querido ir a alguna, nunca había ido a ninguna, no había tenido la oportunidad y la verdad es que me sorprendió que, no sé, estuvo muy guapo. Te pido. Vamos ahora a más preguntas más. Así, desconcertante. ¿Te gusta cómo se está manejando la animación de Wano? ¿Te gusta cómo está tirando todo esto Toy? Pues son más de manga, son más del manga, más del Oda, de lo básico, de lo genérico, ¿no? A ver, es curioso porque yo siempre he sido de anime, de anime, de anime, hasta que llegó un momento que dije, no quiero comerme el final de One Piece con un spoiler del manga. Porque ya me llevaba spoilers, entonces ya tuve que pasar más manga. Pero yo soy amante del anime y siempre me ha gustado mucho más el anime y es lo que más sigo. En cuanto a la animación, estoy encantado con la animación de Wano. Creo que por fin One Piece tiene una animación que se merecía desde hace años para ser el mejor anime. Acá preguntan a los chicos, ¿consumís algún youtuber de One Piece o...? No, la verdad es que no. O sea, podría decir por orgullo que veo alguna escondida y no decirlo, pero no es así. Yo estoy todo el día con mis amigos hablando de One Piece, con mi hermano hablando de One Piece. Y cuando miro YouTube, pues no me pongo a mirar más cosas de One Piece porque me explotaría la cabeza. Me entiendo. Bueno, pregunta ya, ¿volverías a la comunidad? ¿Volverías a manejarte por acá? ¿Teorizar con los chicos? ¿Armar algún proyecto? ¿O te gusta más estar alejado de toda la comunidad de One Piece así externa, como a Mino? ¿Con otros youtubers y tal? No, 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 acá, con nosotros, con cualquiera. Ah, en Amino. ¿Te manejarías? Sí, yo es como te dije a ti, yo estaría encantado de colaborar con lo que sea para que sea hacer más grande la comunidad de One Piece, que para mí es lo importante porque es mi serie favorita, la amo. Entonces todo lo que fuera ayudar a One Piece, pues yo estaría encantado de hacerlo. ¿Y qué pensás de la comunidad de One Piece? ¿Es tóxica, te gusta o los comentarios que tienes en vídeo, por ejemplo? ¿Te sentís cómodo? No, no, me siento muy cómodo. A ver, la verdad es que creo que la comunidad de One Piece es muy buena, no es nada tóxica. Creo que no hay demasiados comentarios con hirientes, por así decirlo, o yo al menos no lo recibo. Pero sí que creo que hay gente muy, ¿cómo decirlo? Cabezona, que no da su brazo a torcer. Que si piensan una cosa es eso y ya está. Me entiendo, sí. Bueno, más o menos vamos saltando todas las temas de la entrevista. Chicos, ¿alguna pregunta? Cámara, Nin. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Creo que has dicho que eras de España, ¿no? ¿De qué parte? Si se puede preguntar, claro. Pues la verdad es que nunca lo digo, pero el acento se suele notar mucho, me lo suelen decir, pero la verdad es que nunca lo desvelo, por así decirlo. Ja, ja, entiendo. A mí me pasa que si pongo acento, acento, pues sale, pero tampoco lo revero mucho. Aunque esta gente lo sabe. ¿Alguna pregunta a los chicos qué piensan de la rivalidad de Kishimoto y Oda? No hay rivalidad, no existe. Oda es el mejor de todos los tiempos y ese hombre sacó a Naruto una noche acertada. Y no sé, ya saliendo del tema, ¿consumís otro tipo de animes? ¿Cuál es tu favorito, además de One Piece? Además de One Piece, pues Naruto, obviamente Dragon Ball desde que era pequeño. Ahora me estoy viendo, acabo de terminar Kimetsu no Yaiba, solo en anime, claro. Y Shinkeki no Kyojin, me he visto Death Note. No sé, yo solo me fijo en los mejores, la verdad. ¿Y te gustaría extender tu canal a esos animes o dedicas tu vida únicamente a One Piece en ese sentido? A ver, a mí sí que me gustaría, a veces cuando me apetece. Hace poco subí un vídeo de Kimetsu no Yaiba, pero creo que es un poco... ¿Cómo se dice? Engañar un poco a la gente que se suscribe buscando One Piece y yo de repente subo otra cosa. Que no es tanto así, es un poco exagerado. Pero yo cuando me apetece subir otra cosa de otro anime, que ha sido muy rara vez, pues lo he hecho y estaría abierto a hacerlo. Entiendo. En cuanto, no sé, a los openings de One Piece, ¿tienes alguno favorito? Bueno, sí, claro, el 14. ¿14, no? A ver, ahora no me acuerdo. El 14 es el de, vamos, el de el timescape y todo eso. ¿Te animarías a cantar un fragmento, una estrofa o algo? No, no, que luego salta el copyright. Y yo tengo una duda, si me lo permitís. Bueno, perdón, pero... Sí, sí, no, no, habla, habla. Bueno, es que yo tengo una duda sobre que estos días he estado viendo tu canal para la entrevista esta que te he hecho cero. Y he visto un vídeo que me ha interesado bastante, que es sobre el porcentaje de dificultad de los sueños de los Mudikwaras. Ah, guau, guau. Ese vídeo, tu oficio, dices que no son porcentajes exactos, porque, bueno, es un poco imposible. Sí. Pero para atreverte a dar un número tan concisto, ¿cómo fue el proceso para crear ese vídeo? Sí, pues yo más que nada me puse una lista con todos los sueños de los Mudikwaras. Pensé, ¿cuál es el más difícil? Hizo como un top de menos difícil a más difícil, y luego simplemente puse un porcentaje adecuado. En plan, el que menos es un 5 y el que más tiene que ser un 100, pues lo voy colocando y tal, y de esa manera. Es imposible hacerlo bien. He recibido mucho hate en ese vídeo, por cierto, porque, claro, es que es imposible saberlo. Es imposible saber el porcentaje, es lo que yo creo, y ya está. Pero más o menos hice eso, colocar los sueños de todos los Mudikwaras, pensar un poco en la dificultad de cada uno, y nada, darles un número. Claro. Acá los chicos preguntan, ¿qué objetos de One Piece tenés? ¿Cuáles son? Pues tengo una espada de Loh que me regalaron, una figura de Loh, un montón de Pops, tengo el sombrero de Luffy, obviamente, y más o menos no muchas más cosas. Tengo un tatuaje de One Piece en el cuerpo. Real. ¿Y en qué momento se te ocurrió ser youtuber así de One Piece? ¿En qué momento se te prendió la idea esa? Nada, eso fue como lo típico de la historia de todo el mundo, que a lo mejor estaba pasando, era 2015, estaba pasando por un mal momento con mi pareja, estaba muy triste y tal, con mi expareja, claro. Y, pues no sé, dije que me puedo animar, que me puedo llenar, y One Piece llevaba llenando mis días muchísimo tiempo. Entonces, dije, pues voy a hacer esto de One Piece, voy a subir vídeos de One Piece. Parece que es una forma de entretener a las personas, de hacerme sentirme mejor y, quién sabe, si en un futuro ganar dinero. Entonces, me resultó bastante satisfactorio hacerlo y tal, me gustó mucho y me llenaba, así que me puse a ello. Eh, a ver. Ah, acá preguntan de qué es el tatuaje de One Piece. Es el sombrero de Luffy y dentro tiene una vibre card con el nombre de mi hermano. Ah, genial. Claro, ya para tener significado siempre de donde esté mi hermano le voy a encontrar, quiero saber si mi hermano está bien en todo momento. Pues tenemos, yo tengo a su vibre card y él tiene un tatuaje igual al mío, pero con mi nombre en su vibre card. Disculpado, qué buena idea. Sí, sí, está genial. Acá pregunta cuánto te pagamos, eh. ¿Quieres dar una sierra exacta o...? Sí, si quieres yo lo digo. Sí, sí, tranqui acá. Pues cuatro cifras. Cuatro cifras, por lo menos. Cuatro cifras. Chico, que sepan que lo pagué yo, ¿no? Sí, sí. Valor en mi trabajo acá. Salió todo de su bolsillo, eh. Sí, sí, sí. Igual le pagué en pesos, así que... Claro, luego me cambió. Bueno, me dijiste antes que hacías teorías, pero ahora estás más enfocado a las curiosidades, a lo que serían los capítulos de ahora, ¿no? A lo que van saliendo. Sí. Tuviste ese tiempo de teorizador. ¿Hiciste alguna vez alguna teoría que no te animaste a subir así por bajo o por lo que fuere? Por si fuera muy ridícula. ¿Qué hizo realidad en la historia? Pues es que a lo mejor subirla a One Piece no, pero sí de hablar alguna cosa con mi hermano y ponernos a teorizar, para decir tonterías y luego decir, ¡Hala, pero que esto ha pasado! ¡Qué basto! Pero de subirla y eso no, o sea, yo es que subí pocas teorías. Tuve un momento, tuve mi tiempo con lo que... Como que nada más entrar a ser youtuber de One Piece, pues todas las ideas que tenía pues las utilicé para teorías y tal, pero luego como que dejé de pensar en eso, empecé a pensar en lo que más me apetecía a mí subir y solo subía cosas de ese tipo. Yo me levanto un día y digo, voy a hacer vídeo, venga. Y digo, ¿qué me apetece hacer hoy? Y a lo mejor tengo que hacer un vídeo que tengo de hace un tiempo pendiente y que los suscriptores lo saben, pero digo, es que para hacer eso sin ganas prefiero hacer lo que a mí me apetece que seguro que a la gente le va a gustar más. Sí, es lo básico, ¿no? En todo este sentido del tema de One Piece. Sí. Y por decirlo, ¿no? ¿Te genera una retribución esto de hacer vídeos en YouTube constantemente y publicar vídeos seguidos, ¿no? Sí, claro, obviamente. Simplemente ahora es un hobby y siempre es un hobby. Siempre ha sido un hobby, pero claro, yo desde el primer momento sabía que esto acabaría dando dinero y para qué mentir, esto lo hace mucha gente también por dinero. Yo sabía que algún día me daría dinero y yo también lo buscaba. Quiero que, o sea, la cosa que más amo en el mundo que es One Piece, que eso te dé dinero, es increíble, es cumplir un sueño. O sea, que One Piece pueda darme dinero para pagar mi casa, que debo, ¿cómo se dice? Sin vivir sin mis padres muchísimo tiempo, pues evidentemente es un sueño. Entiendo. O sea, vos tenés la gratitud de decir puedo vivir gracias a One Piece, una de mis series favoritas. Bueno, bueno, vivir tampoco, pero me genera ingresos. Te genera lo justo y suficiente. Sí, yo creo que gano bastante para lo que hago y creo que no es un trabajo. O sea, todo lo que gane va a ser eternamente agradecido a los suscriptores y a la gente que me ve y todo va a ser un plus. Yo tengo mi trabajo en el que gano X dinero, en el que vivo bien con ese trabajo y aparte me dedico a esto porque me gusta. Y si me da dinero, pues ya genial. Ahora, una pregunta. Che, youtubers de One Piece hay muchos y ahora con el tema de la cuarentena hay una rivalidad bastante tocha. O sea, ¿la sentís vos? Eso de que hay muchos youtubers subiendo videos constantemente. O sea, ¿está bajando o está subiendo las reproducciones en ese sentido? Yo he notado que tengo más visualizaciones pero porque subo más videos. Y en el sentido de los demás, pues yo lo entiendo. Ahora que están todos... A ver, youtubers de verdad... Bueno, de verdad, los que tienen más suscriptores pues viven de esto. Entonces, entiendo que ahora que estén encerrados en casa hagan más videos, hagan más contenido, se aprovechen de buena onda de la situación y también muchos lo que buscan es entretener a todo el mundo. Que se queden en casa, que no salgan, que no hay que salir y entretenerles con más videos, más directos y eso está, me parece genial. Acá pregúntanos chicos. ¿Teníamos que tirar... ¿Hay una idea de cómo va a terminar One Piece? Sí. Si muera algún movie Vara, en tu caso, ¿cuál sería? A ver, yo tengo claro que si muere uno va a ser Luffy. Igual que pasó... A ver, lo que yo creo, ¿eh? Es lo que yo creo. Yo me levanté un día y dije, esto va a pasar. Y yo creo que algún día morirá Luffy y que después de cumplir su sueño, obviamente, y pasará un poco como con Goldie Roger porque me parece que la historia de One Piece es un poco cíclica, como pasa con Naruto. Que aparece un personaje que hace tal cosa, es de tal forma y a los 20 años o 30 años sale uno igual que ese con las mismas características. Pues creo que One Piece es un poco cíclico en ese sentido también. Creo que el final de One Piece será que Luffy es el rey de los piratas y luego pues seguramente morirá y el sombrero caerá en otra persona y su misión y todo eso, posiblemente. Claro. ¿Y tú opinas de la trama de One Piece ahora? ¿Crees que evolucionó, empeoró, se mantuvo siempre en una línea de... una línea que mantuvo ahí a los fans? A ver, hay partes que te pueden gustar más o menos, pero yo creo que la trama es increíble. One Piece, a día de hoy, que lleva 20 años en emisión y saliendo el manga, tú todavía hay cosas que no sabes. ¿Tú le has visto la cara al Dr. Bebapunk? Porque yo no. Tú sabes quién es... No sé. Hay muchos misterios aunque no han salido y creo que eso nos deja a todos en vilo. La trama poco a poco te dice lo importante, pero cada 100 episodios, cada 200, te dicen cosas muy importantes. Entonces creo que siempre se mantiene muy interesante. Claro. Acá preguntan los chicos si conoces a Artur en la biblioteca de O'Hara en Twitter. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. A ese tío, mira, por ejemplo, ya youtuber de One Piece no lo sigo. Ya lo he dicho y no me costaría nada reconocerlo si lo hiciese, pero no lo sigo. Pero ese hombre me apareció en Twitter una vez por ahí por algún retweet o lo que fuera y desde que vi los análisis de los secretos que hace el del manga y todo eso, siempre me lo veo. Cada vez que sale, estoy cada día esperando a ver si lo saca porque me parece que teoriza muy bien y que es muy interesante su contenido. Bien, para ir cerrando la entrevista y que no se haga muy larga. Sí. Molesta para rectores. ¿Cómo te pareció esta experiencia en la entrevista? ¿Cómo te parece la comunidad ahora en base al chat? Nada, muy guay, muy cómodo estar aquí hablando con vosotros y ya lo he dicho, todo lo que sea mejorar la comunidad de One Piece y hacerla más grande, yo estaré encantado en hacerlo y muy bien. Bueno, Luffy, que sepas que siempre vamos a estar acá. Si quieres venir a pasarte, a decir algo, a hablar de algún video, alguna teoría, alguna curiosidad, lo que quieras, vamos a estar acá, vamos a tirarle para adelante y nada, somos 150.000 usuarios ahora y vamos a esperar a crecer más. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Si querés quedarte el resto de la radio, te has invitado. Vale, muchísimas gracias, un saludo. Vale, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!